En las reuniones compartimos en familia y ahí tenemos a nuestros abuelitos, a nuestros niños, a las personas adultas. Debemos tener conciencia de que las personas más vulnerables pueden ser nuestros adultos mayores. Por lo tanto, debemos tener el cuidado de tener espacios diferenciados en estas reuniones. Los abuelitos deben estar alejados de los niños para evitar que haya una transmisión posible del virus entre la población que más susceptible se encuentra. Por lo tanto, debemos tener esta precaución de tener espacios diferenciados por grupos de edad para disminuir el riesgo de transmisión del virus.